¡Bienvenidos al gran concierto de Winnie, el show más esperado de todos los tiempos! Winnie baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock'n'roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito ya aceleró, una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo, no paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Winnie baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock'n'roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Winnie baila con los racobes Ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados. Mira como bailo, inténtalo, es muy divertido, hazlo como yo. Y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos Winnie baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock